en la próxima emisión de Amigos de Grupo Fórmula, este domingo desde las 7 abriendo la conversación nos detendremos en lo que ocurrió en Monterrey ¿Qué pasa por la cabeza de un joven cuando comete estos actos? Hablaremos también de Playa del Carmen, de Cancún ¿Qué está ocurriendo en esta zona? Hablaremos de tecnología, trending topics, deportes Todo esto y mucho más desde las 7 Estamos en vivo, acompáñenos ¡Gracias!